hola amigos de youtube y venimos a mostrar para qué sirven los tokens los tokens sirven para abrir estas cartas aquí en estas ofertas más que todo depende el robot o el arma que te salga van a ser la cantidad de tokens que utilices bueno las cartas se abren con tokens como ya he dicho ahora la pregunta cómo se ganan los tokens los tokens se ganan en las tareas diarias también la puede ganar en los cofres y también en la línea de suministros los tokens salieron en la última actualización de warrod la más reciente ahí se implementaron los tokens en el nuevo aniversario el cuarto aniversario warrod implementaron los tokens que es una moneda que se utiliza exclusivamente para esas tareas también en la actualización la última actualización implementaron el modo free for all qué quiere decir free for all todos contra todos bueno chicos los debo con esta partida ustedes cada uno a su gusto el que la quiera ver y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.